La unidad móvil del registro civil estuvo en la ciudad de Las Grutas desde la segunda quincena de enero hasta la primera semana de enero y alrededor de 1.500 personas fueron atendidas, tuvimos trámites reales cerca de 350 en 3 DNI y pasaportes y bueno, muchas consultas hemos atendido de la ciudadanía, tanto turistas como residentes de Las Grutas que se acercaron al móvil para hacer sus trámites. En líneas generales el balance es bueno en el sentido de que justamente estas unidades móviles que tiene el registro civil están pensadas para atender demandas específicas que hay en determinados momentos del año en distintos puntos del territorio nacional. En el caso de Las Grutas está relacionado directamente con la actividad turística pero tenemos otros lugares de la provincia donde eventualmente estuvimos yendo durante el año 2019 como Catriel Bariloche donde la presencia del móvil también tiene que ver con la demanda de la población y con demandas que tienen que ver con migraciones laborales que tienen esos lugares, con actividades laborales que requieren cambios de domicilio, renovación de DNI y sobre todo en esta época escolar que se viene ahora están las renovaciones obligatorias de los menores de edad, entre los 5 y los 8 años la primera renovación y a los 14 años la segunda renovación. Entonces esta demanda que tenemos en esta época del año hace que necesitemos reforzar con esta unidad móvil, nosotros tenemos una unidad móvil y tenemos 5 unidades portátiles que lo que hacen es dar respuesta a las necesidades que tenemos de personas que no pueden movilizarse hacia un registro civil por un problema de salud, entonces en esos casos el registro civil va hasta las casas de esas personas y toma el trámite. En líneas generales es una política que ha tenido el Estado provincial también de cuando la gente no puede llegar hacia las oficinas del Estado por algún problema y hay alguna problemática grave, el Estado acercarse también. Y bueno, lo de las grutas fue, bueno, en el caso de las grutas tiene que ver con una demanda casi exclusivamente turística, pero lo que quiero decir es que estas estrategias que tiene el registro civil tienen que ver justamente con acercarse a la gente.